No es un paso fácil de decir, si mañana soy vegetariano y puto. Era usual tener animales alrededor de la casa y mi abuelo cada vez que vendía uno, obviamente lo mataban. Había semanas en que me sentía muy mal, a tal grado de que si dormía no, tenía como un tipo de alucinaciones. El cabello se cae muchísimo. Ay, eres vegetariana, entonces ¿qué comes? Pero ni modo, a las 3 de la mañana los veganos no tenemos derecho a tener hambre. Lo más impactante, yo creo que vi, fue que pelaron vivo a un puerco. Hola, soy Yasmín y soy vegana. Hola. 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 Hola.